Aquella calcita tan blanca y bonita, lo triste que es más. Los potreros ya están sin ganado. La laguna se secó. Ay, 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 ay. La puerta del hambre que estaba en el patio también se cayó. Me prestarás tus ojos, morena, lo llevo en el alma que mi nena llega. Los esposos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está. No. 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 No.